y las vías donde un tren de carga acaba de descarrilar. Está la gente, obviamente, de trenes argentinos, y acá le estamos mostrando cómo ha descarrilado esta máquina y que hasta el momento no tienen la posibilidad de volverla a subir a las vías. Ha descarrilado bastante y nosotros estamos trabajando directamente de la FanPay para mostrarles cómo ha descarrilado este tren aquí en Paunero, pasando las vías. En el medio de la sala de Villa Mercedes, mostrándoles la situación de este tren que se ha descarrilado. Mire dónde están las vías y mire dónde han quedado las ruedas del tren. Está la policía también trabajando en el lugar. Y en el momento nosotros le estamos mostrando cómo, nuevamente, cómo ha quedado esta máquina. Están viendo la posibilidad de que vuelva al lugar. De esta manera estamos mostrándoles cómo ha quedado. El tren, como ha salido, no así los vagones, pero sí el tren, perdón, la máquina, los motores. Y bueno, están tomando decisiones para ver cómo sube de vuelta esta máquina. Y una vez más, en estas vías, el tren ha descarrilado. Esto es lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Esto es lo que queríamos comentarle, lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Una máquina, una locomotora, ha descarrilado aquí, en este lugar, Paunero y las vías de la ciudad de Villa Mercedes.